Ante baja de temperaturas, GORE Apurímac presentará plan de contingencia. El director regional de Defensa Nacional y Defensa Civil de Apurímac indicó que ya se tiene avanzado en un 90% la elaboración de un plan de contingencia para bajas temperaturas que sería presentado la próxima semana al Ejecutivo Regional. Ya estamos entrando a un periodo de temporada de bajas temperaturas en la región Apurímac. Como comprenderán, Apurímac es muy susceptible a estas bajas temperaturas en los distritos que están ubicados por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Para lo cual nosotros como dirección regional ya estamos formulando nuestro plan de contingencia sobre bajas temperaturas en coordinación con los sectores del gobierno regional como es agricultura, salud, educación y entre otros haciendo sus planes sectoriales para nosotros consolidar y tener un plan regional de Apurímac y podemos tener la capacidad de atender esta emergencia que pudiera ocurrir por niveles de riesgo sobre las bajas temperaturas que tenemos en Apurímac. Estamos en un 90% más o menos de avance de nuestro plan de contingencia. Probablemente la semana que viene estamos ya remitiendo al Ejecutivo para su revisión y aprobación correspondiente. Nosotros siempre coordinamos permanentemente para que de acuerdo a los niveles de gobierno cada uno pueda elaborar sus planes de contingencia también, tanto los distritos como también las municipalidades provinciales. Estamos estoqueándonos en nuestro almacén con el tema de abrigo, en este caso son frazadas para que cualquier eventualidad del tema de bajas temperaturas pueda ocurrir con mucha severidad para atender a todas las familias que le quieran. Estamos atendiendo a personas de niveles de alto riesgo, o sea, que están ubicados por encima de los 4.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Hay muchos gobiernos locales que han solicitado efectivamente por bajas temperaturas, ¿no?, pero realmente no consideran. Eso nosotros, en base a los avisos meteorológicos que el CENAMI nos proporciona así periódicamente, ¿no?, estamos evaluando, monitoreando qué localidades o qué distritos son los que puedan sufrir totalmente y podamos atender con nuestros clientes de ayuda ambiental.